¿Qué está pasando en el Centro Democrático en el Norte de Andalucía? Bueno, el Centro Democrático es un partido nuevo, no es fácil consolidarse en las regiones porque a veces las directrices del nivel nacional no concuerdan con las de las regiones, pero eso es natural, estamos creciendo, estamos acomodándonos y aquí vinimos a darle un respaldo a nuestro candidato, que es Jorge Acevedo y a Juan Carlos Capacho. ¿25 obturas es definitivo para una reorganización dentro del Centro Democrático? Sin duda, en todo el país, los resultados electorales van a demostrar quiénes en realidad tienen un liderazgo y quiénes definitivamente no pueden seguir ostentando el papel que tienen porque han demostrado que no recogen el interés popular. ¿Qué puede estar hoy pensando el presidente Uribe cuando las encuestas no favorecen a la candidata a la gobernación del Norte de Andalucía? No, yo creo que esa pregunta se la tenés que hacer a él, no a mí. Yo estoy viendo que en la alcaldía va liderando Jorge, qué carisma el de ese muchacho, me encanta esa pasión por Cúcuta, por el trabajo y ya veremos qué sucede al final del camino. Se trataron de hacer alianzas, se dañaron, pero no es sólo aquí, es en otras partes del país también. Es parte del crecimiento del partido, es parte de llegar a la madurez. ¿Cómo ve usted hoy a Colombia, diferentes situaciones? Hoy muere Megatevo, que tenía pues ese desesperado al Norte de Santander. Yo veo a Colombia en una situación muy difícil, a nosotros nos tildan de guerrerista por no tragar entero y yo le digo al país que abramos los ojos. Los asesinos de 50 años no cambian de la noche a la mañana y el objetivo de las FARC es el poder. Yo no estoy en desacuerdo en que hayan propuestas audaces respetando siempre, siempre, verdad, justicia, reparación y no repetición. Si eso no se cumple, esta no será una paz duradera. Hablando de respeto, es un irrespetuoso el presidente que tenemos en Venezuela. Se ha metido con todo el país y más exactamente con el mismo expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. Lo que pasa es que el presidente dictador de Venezuela, que además se robó las elecciones, puede hacer lo que le dé la gana. Lo que a uno le molesta es que el presidente de Colombia no haga respetar a los colombianos. Y eso tampoco significa irse a la guerra, como nos dicen los detractores, pero son detractores muy chistosos, porque andan con la espada de la paz descabezando a todos los que pensamos diferente. El presidente nuestro tiene que entender que la sociedad colombiana necesita que haya autoridad, que haya respeto a la dignidad humana y que haya buen ejemplo. Y no lo está dando. ¿Hoy Colombia tiene cancillería? Por supuesto que no. Toda la propaganda, porque este es un gobierno especialista en propaganda. Además tiene una frase que siempre dice, como nunca antes. Yo le diría, como nunca antes ha habido una administración tan desastrosa que va a dejar este país en ruinas. No hay cancillería, lo demostraron con la votación en la OEA. Es así de simple. Usted lo miden por su capacidad de gestión y la gestión fue muy mala. ¿Qué mensaje le quiere dar a la gente del Norte de Santander? Me encanta la gente del Norte de Santander. Me encanta esa herencia que han tenido, porque es guerrera, es una herencia de pasión. Yo les pido que no se equivoquen y que voten a conciencia. Si quieren transformación y quieren volver a recuperar el rumbo, que voten por la doctrina de Álvaro Uribe Vélez. Aquí él es adorado. A mí me encanta el empuje de esta región, me encanta su cultura, su capacidad de lucha. Los invito a que siempre estén firmes, que no se dejen amedrentar, que no se dejen entristecer por las circunstancias adversas que viven hoy. Hay muchas posibilidades y todo esto es posible eligiendo bien. Gracias.